Hola, mi nombre es Laura Daniela Gómez de Ineo, estudiante de la licenciatura de Ambienalisis en la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. El motivo de este video es para dar a conocer la estructura de mi anteproyecto, que tiene como título la lactancia materna exclusiva en los pacientes que asisten a la consulta pediátrica en el Hospital Ruiz y Pais en el periodo de octubre y noviembre en el año 2017. Dicho trabajo está estructurado de la siguiente manera, una portada, un índice, una introducción, una justificación y unos objetivos, cuyo objetivo general es evaluar la lactancia materna en los pacientes que asisten a la consulta pediátrica en el Hospital Ruiz y Pais en el periodo de octubre y noviembre en el año 2017. Los objetivos específicos son, identificar los tipos de alimentos que consumen los recién nacidos. Segundo, describir las técnicas que aplican las madres al momento de lactar. Tercero y último, describir las normas que ejercen las madres al momento de lactar. Y por último, un marco metodológico. Muchas gracias.